En permanente descenso desde hace 37 días el número de pacientes hospitalizados por coronavirus en la entidad, informa la Secretaría de Salud Estatal al reportar 242 este lunes, disminuyendo en 32 durante el fin de semana, mientras que en nuevos casos confirmó 154, con lo que el acumulado es de 28.354. La dependencia detalló en su reporte técnico cinco fallecimientos, con lo que la entidad llega a los 2.565 decesos. En este rubro, la entidad ha presentado disminución al pasar de 935 fallecimientos registrados durante el mes de julio a 572 durante agosto, es decir, 365 menos que el mes anterior. Esto ha permitido que la entidad pase del cuarto lugar al octavo a nivel nacional. En cuanto a los casos activos, este tuvo un incremento al llegar a 991, mientras que el viernes pasado se encontraba en 929, por lo que Salud pide a la población no confiarse y mantener las medidas sanitarias. De los 28.354 casos acumulados, 24.564 se han recuperado, lo que representa el 86.6%. En el caso de los 242 pacientes hospitalizados, 126 confirmaron tener COVID-19, 18 resultaron negativos y 98 esperan resultados de laboratorio. Los pacientes hospitalizados por institución se encuentran de la siguiente manera, 68 en el Juan Grahan, 31 en el ICET, 29 en el IMSS, 28 en el de Pemex, 21 en la unidad de cirugía ambulatoria en el Hospital Rovirosa, 16 en la unidad hospitalaria temprana de Tabasco, 11 en el Hospital General de Comalcalco y el Issste, 6 en el AIR, 5 en el Hospital de Tenosique y en el Militar de Villahermosa, 3 en el de la Mujer, en el Hospital del Niño y en el Ángeles, 1 en el Maximiliano Dorantes y en el Militar de Tenosique. Los casos confirmados por municipios, Centro alcanza los 13.246, Nacajuca 2.233, Macuspana 1.700, Cárdenas 1.641, Cunduacán 1.183, Jalpa de Méndez 1.160, Comalcalco 1.112, Tenosique 966, Huimanguillot 759, Paraíso 752, Centla 635, Balancán 626, Teapa 603, Jalapa 498, Tacotalpa 460, Emiliano Zapata 432, Hijo Nuta 348. Noticias TVT.